El príncipe Harry ha abandonado elementos de su acento inglés tallado en favor de los americanismos, ha afirmado un experto en discursos. El duque de Sussex junto con su esposa Meghan Markle y su hijo pequeño Archie se mudaron del Reino Unido a Canadá y luego a California después de retirarse como miembros de la realeza en enero pasado. Desde que se retiró de los deberes reales de primera línea en busca de privacidad, la pareja ha firmado numerosos acuerdos lucrativos con empresas como Netflix y Spotify, y además de cambiar radicalmente el curso de la futura carrera del príncipe, la medida también ha tenido un efecto revelador en su acento. Ser criado entre otros miembros de la realeza antes de asistir al internado de Eton y más tarde a Sandhurst para entrenarse como oficial del ejército dejó a Harry, de 36 años, hablando el mejor inglés de la reina. Pero menos de 18 meses después de mudarse con Meghan, de 39 años, a Los Ángeles, parece que se están produciendo cambios. Punto. La experta en oratoria Emma Sherlin le dijo a FMIL que Harry dejó caer sus TS y usó americanismos durante su reciente aparición en el podcast Armchair Expert de Doug Sephardt. Durante el episodio, que promocionó su serie Apple TV más con Oprah Winfrey, el duque usó los términos coloquiales estadounidenses gota, culda y guana. La señora Sherlin, quien fundó London Speech Workshop, afirmó que ha comenzado a hacer esto en un esfuerzo por encajar en la sociedad estadounidense y agradar. Ella le dijo al sitio web, no se trata tanto de que haya desarrollado un acento estadounidense, sino de que está adaptando el suyo. Por ejemplo, abandonando sus yoes, y el uso de americanismos. Este suavizado de su propio acento es realmente su psicología en juego. Tiene un fuerte deseo de agradar y conectar. Cuando ajustamos nuestros acentos para que las personas se sientan cómodas, es una forma de extender la mano y decir soy como tú. Se trata de ser accesible. Afirmó que es una práctica común que las personas con pronunciación recibida suavicen sus acentos para conectarse mejor con la gente común. Harry comenzó a hacer esto mientras servía en... Harryenez, ¡Gracias! Harryadelph Harry Hulk